¡Hola Ciboritas y Néfilos! Mi nombre es Giselle y en esta ocasión haremos el LARP de Spider-Man Homecoming. Vamos a empezar por cortar unos cuantos tallos de cebollín y de 4 a 5 chalots en rodajas. Reservamos para más tarde. Lavamos y desinfectamos un manojo de cilantro y de 10 a 20 hojas de menta fresca. El cilantro lo vamos a cortar en trozos grandes. Aparte, en una sartén ponemos a tostar 5 cucharadas de arroz pegajoso a fuego medio durante 10 a 15 minutos de manera que se torne café claro. Al mismo tiempo ponemos a cocer 1 kilo de pollo molido también durante 15 a 20 minutos o hasta que quede totalmente cocido. De ser necesario, agregar unas cuantas cucharadas de agua para que no se pegue al sartén. Cuando el arroz esté listo, apagamos el fuego. Y ya que el pollo esté cocido, dejamos enfriar un poco y mientras tanto, el arroz lo procesamos, trituramos o licuamos de manera que quede un polvo de arroz tostado. Fuera del fuego, al pollo le agregamos los chalots y cebollín. Además, una cucharada de salsa de pescado y el jugo de 4 limones. Mezclamos bien y añadimos el polvo de arroz que hicimos anteriormente. Por último, agregamos hojuelas de chile seco. La menta y el cilantro. Y mezclamos bien. Servimos con arroz pegajoso caliente. Y ya tenemos nuestro larva. Y bueno señoritas, espero que les haya gustado mucho este video. Espero que lo compartan, que le den like, que se suscriban al canal y que sobre todo me comenten qué otras recetas de películas les gustaría que hiciera. Si ustedes hacen esta receta, no olviden compartirmela a través del hashtag Cocina Cinefila y no olviden que también me pueden seguir en mis redes sociales o activar la campanita de notificaciones para que no se perdan de los próximos videos. Oigan, ya sé que técnicamente Spider-Man ya es de Disney, pero pues no fue creado por Disney. Me hizo más sentido que estuviera en Cocina Cinefila. Bueno, la verdad es que esta combinación la verdad a mí no se me hace como lo más común obviamente acá en Occidente. No es algo que yo hubiera sabido que existía de no haber sido por ir a Tailandia o a Laos. Se supone que el platillo sí es de Laos pero lo comen mucho en Tailandia. También tengo entendido que allá casi no usan palillos más que para ciertos platillos entonces pues yo me lo voy a comer con teneador. Es una combinación rara. Como diría Patty Chapoy, muy interesante pero muy extraño. Me gustó. Es un poco como un ceviche. La verdad estaba un poco asustada porque la salsa de pescado huele medio fuerte y no se me antojaba el olor pero es mejor el sabor de lo que huele. Incluso con la menta queda muy bien. Un poco extraña que la verdad yo no me vayas a mover el tripe. Bueno, a mí me parece esta. Te me callas, porfa.